A cinco días de las elecciones del 6 de junio, la que ha sido llamada la elección más grande de la historia de México por el número de electores y electoras y también por el número de cargos. Le agradezco mucho a Ciro Murayama, consejero electoral del INE, que me acompaña en el programa esta mañana para hablar de esta recta final rumbo a la jornada electoral del 6 de junio. ¿Cómo estás, Ciro? Buen día. Hola, Pascal. Qué gusto estar en tu espacio. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues todo listo, diríamos. Hay todavía cosas por ajustar rumbo a la jornada electoral. Pues mira, estamos en la fase más intensa. Todo marcha adecuadamente. Ayer empezamos a repartir en todo el país a los más de 162 mil presidentes de casilla, que son ciudadanos que fueron sorteados y capacitados, los vecinos de los electores. Ya están recibiendo los paquetes electorales de las dos elecciones que va a haber en cada casilla, la federal y la local. Este es un trabajo pues muy arduo para que el domingo a primera hora el presidente o la presidenta de la casilla, junto con los demás ciudadanos que la van a conformar, que son dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes, estén desde temprano instalando la casilla para que hacia las 8 de la mañana se hable. Entonces estamos en la etapa más intensa. Hoy en la página del INE yo invito a la gente a que consulte, busca tu casilla, para que ahí con el número de sección que aparece en nuestra credencial para votar, cada quien identifique exactamente dónde le va a tocar votar. La mayoría de los lugares de votación van a ser escuelas, pero también hay algunos lugares públicos, los kioscos, en fin, y otras casas particulares también, quien presta su estacionamiento, su garaje. Entonces pues todo está en orden. Bueno, mañana en la noche concluyen las campañas de todos los actores políticos. El jueves, desde el minuto, desde el primer minuto, empieza lo que se conoce como la veda total electoral, es decir, cuando ya no hay proselitismo, cuando es el tiempo de la ciudadanía para reflexionar su voto, y el domingo pues a sufragar. Así que en plena pandemia, y a pesar de las dificultades que ello registró, creo que la buena noticia es que México está en condiciones de ir a una elección en donde la gente va a poder votar en libertad y en secreto, y mientras eso ocurre, pues se trata de elecciones auténticas, los partidos han tenido la posibilidad de desplegar sus campañas, de acercarse al electorado, de confrontar entre ellos. Entonces, pues ahora es el momento de la ciudadanía. Me parece muy importante que esta entrevista haya comenzado por ahí, Ciro, porque una característica de la elección mexicana, digo, hablo desde el tiempo en que el INE, antes IFE, como órgano autónomo, organiza las elecciones, es que la ciudadanía es la que tiene la parte fundamental de la organización y desarrollo del proceso. Así es, nosotros tenemos un modelo en donde digamos que el INE es un organizador, un facilitador para que el día clave de todo proceso electoral, que es el día de la votación, quien es autoridad en cada casilla, no es un funcionario del INE contratado, es un vecino, es un elector más. Tenemos un modelo donde los ciudadanos votan y cuentan los votos. ¿Qué va a pasar el domingo? En cada lugar donde hay más de 100 personas en la lista nominal o hasta 750, hay una casilla. Si hay más de 750 personas en esa sección, se pone una casilla contigua para facilitar la votación, que a todo mundo le dé tiempo de votar en las 10 horas que duran abiertas las casillas. Y entonces nuestros vecinos son los que nos van a identificar, son los que nos van a dar boletas, son los que nos van a marcar la credencial para votar, son los que después van a cerrar la casilla y van a abrir las urnas, van a contar los votos y de su puño y letra van a llenar las actas. Esas actas, la misma noche del domingo, se van a escanear, se van a fotografiar y se van a subir a internet mostrando el resultado de cada casilla a través del programa de resultados electorales preliminares. ¿Cómo podemos saber que el PREP está diciendo la verdad? Pues porque todos vamos a ver en nuestra casilla o en la que queramos qué dice el acta y cuáles son los datos que captura el PREP. Nuestros capturistas capturan dos veces todos los resultados electorales para que no haya error de dedo, incluso sin ver de qué partido es, lo que ven son los números que se asentaron a mano y eso se va registrando y se va sumando. Entonces podemos hacer un seguimiento desagregado. No hay un solo país del mundo que permita una verificación pública de cada resultado electoral la misma noche de la elección, silla por casilla, lo vamos a poder conocer. Además de que el INE va a realizar 16 conteos rápidos para dar a conocer a través de una muestra estadística y tomando los resultados ya de las actas, no son encuestas de salida para preguntarle a la gente por qué votó. No, son votos depositados y contados. Vamos a dar los 16 resultados más relevantes de esa noche, que es la integración de la Cámara de Diputados y cada una de las 15 gubernaturas en juego para evitar que la irresponsabilidad que lamentablemente está presente entre los actores políticos no nos lleve a una situación de confusión a la ciudadanía porque ya sabemos que hay quien cree que autoproclamándose ganador puede obtener alguna ventaja. Muy bien, Ciro, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Puedes esperarme dos minutitos para continuar la conversación? Con gusto. Gracias, gracias. Regresamos enseguida con Ciro Murayama. Gracias por continuar con nosotros y gracias al consejero electoral del INE, Ciro Murayama, por haber esperado en la línea para continuar esta entrevista. Ciro, entonces, resumiendo lo que ya platicábamos, es un esfuerzo ciudadano, eminentemente ciudadano, el día de las elecciones para captar el voto de los, entiendo, 94 millones de mexicanos que están convocados a las urnas. ¿Cuántos ciudadanos van a participar en este esfuerzo, en las casillas, en las mesas directivas de casilla, Ciro? Mira, tenemos ya a un millón 460 mil ciudadanos, es decir, ya todos los que necesitamos prácticamente que han recibido su nombramiento, su capacitación, que han participado en simulacros y que están listos para el domingo salir. Es una enorme movilización. La verdad es que el mejor dato que podemos tener de cara a la elección es ese, que la ciudadanía se apropió del proceso electoral, que los ciudadanos y ciudadanas en sus casas, en sus distritos, aceptaron hacerse cargo de manera voluntaria de instalar las casillas donde sus vecinos puedan votar. Esta disposición en tiempos de pandemia, la verdad es que hay que agradecerla, porque además se van a seguir los protocolos. Hay que recordar a todo mundo que no se vale ir a votar sin cubrebocas. Si alguien no tiene, ahí le vamos a proporcionar uno. Hay que estar siempre usando el cubrebocas. Solo en un instante hay que retirarlo para que se identifique que es la persona que lleva la credencial, pero vamos a seguir estos protocolos. Y luego, otro dato que es muy fuerte, es que los partidos registraron a más de 2.600.000 ciudadanos como sus representantes para cuidar las casillas. Esta también es una movilización interesante. Déjame decirte que entre las dos coaliciones, cada uno registró alrededor de un millón de representantes. Es decir, como tenemos 162.000 casillas, van a tener varios representantes, cada coalición, y además los partidos que compiten solos, verificando las casillas. Así que esta idea loca de que puede haber alguna alteración del voto, pues de ninguna manera. Son nuestros vecinos los que van a ser la autoridad. Ellos van a estar pendientes de que todas las reglas se cumplan. Y los partidos, los contendientes, van a estar ahí vigilantes. Y cada uno de ellos se va a llevar su acta de escrutinio y cómputo al terminar la votación. Y con eso va a defender cada quien sus votos. Entonces, estamos en condiciones de ir a una elección ejemplar, genuina. Y pues se va a quedar fuera solo quien no quiera ir a votar. Bueno, ya que está por concluir la etapa de proselitismo el día de mañana, déjame preguntarte sobre el fallo de la comisión de quejas y denuncias del INE respecto de que en 39 conferencias matutinas revisadas, conferencias del presidente de la República, pues hubo 26, si mal no recuerdo, violaciones a la Constitución. Y te lo pregunto, más que para ir hacia atrás, para ir hacia adelante, los partidos no pueden hacer proselitismo a partir del primero minuto del jueves. ¿Qué pasará? Bueno, yo sé que no depende del INE, pero ¿cuál es el escenario para las conferencias matutinas del presidente López Obrador a partir del próximo jueves? Pues, mira, nosotros lo que hemos insistido, y por eso esta medida cautelar que volvimos a emitir el viernes, diciéndole al presidente que no puede hacer propaganda gubernamental ni meterse a temas electorales, eso lo mandata la Constitución desde que inician campañas. Las campañas empezaron el 3 de abril, y lo que tuvimos fue esta actitud, digamos, de poca atención y respeto a nuestro marco constitucional. Lo que no puede hacer el presidente en ningún momento es estar difundiendo sus logros de gobierno. ¿Qué va a pasar ahora en la veda? Ahora, la Constitución dice que se puede hablar de tres temas, asuntos educativos, asuntos de salud, o bien, de protección civil en casos de emergencia. Ojalá haya respeto al marco constitucional en lo que queda, y yo creo que, bueno, pues fue un tema presente en este proceso electoral, así como en 2006 la intervención también del presidente Fox. Pero, mira, cuando la gente puede ir a votar en secreto y en libertad, las elecciones son auténticas, yo creo que lo fundamental para tener unas elecciones genuinas está dado, y pues será la ciudadanía la que el premio castigue libremente con su voto a los distintos actores. Bueno, me corrijo ahí, la Comisión de Quejas determinó que en al menos 29 de 36 conferencias mañaneras analizadas hubo una violación a lo previsto en los artículos 35 y 141 y 134. Hando todo alrevesado con los números hoy, perdóname, 41 y 134 de la Constitución. Bueno, dime un poco más respecto de este conteo rápido que van a realizar, buscando atajar a aquellos que quieran sorprender a la ciudadanía, pues dando a conocer sus números y declarándose ganadores. Mira, el conteo rápido es un ejercicio que solo puede hacer el INE porque solo nosotros estamos adentro de todas las casillas en el país. Entonces va a salir una muestra y en cuanto se acabe de contar los votos en las casillas de la muestra, que son varios miles de casillas, se transmite la información desde nuestro personal directamente al Comité Técnico del Conteo Rápido y ellos que son especialistas de primer nivel, de la UNAM, del ITAM, de distintas instituciones, van a hacer los cálculos para saber cuánto es el porcentaje de votos que recibe cada candidato a gobernador y cuanto se tenga esa información se va a dar a conocer. Si alguien, un actor político, dice yo sé que yo voy ganando, es falso. No tiene oportunidad de tener esa información antes que el INE porque no se van a ver acabados siquiera de contar los votos. Entonces yo lo que invito a la gente es que siga las comunicaciones de las autoridades electorales. Los conteos rápidos los va a dar a conocer el INE a través del presidente o de la presidenta de cada instituto electoral local. Y lo que vamos a dar a conocer desde acá es el conteo rápido para la Cámara de Diputados, una estimación de cuál es el porcentaje de votos y el número de diputados que se espera que tenga cada bancada. Eso lo dará a conocer hacia las 11 de la noche en Lorenzo, todo va en cadena nacional. Oye, en el caso de la Cámara de Diputados, ¿cuántas casillas de las 162 mil será la muestra para el conteo rápido? Pues mira, son más de 20 casillas por distrito, son 6 mil. 6 mil, 6 mil de 162 mil, obviamente con una metodología científica, ¿no? Claro, este ejercicio ya se hizo en 2003, 2015. Todos acordamos que hace tres años Lorenzo Córdoba salió a decir que había ganado López Obrador, por tanto, gracias al conteo rápido. Y es un método súper probado, científico, que no tiene duda y que es muy seguro. Entonces, pues yo invito a la gente a que siga estos datos del instituto y que no se deje confundir por los que quieren, como se dice, coloquialmente madrugar. Bueno, unos segundos nada más me quedan, pero... Tengo que entrar a una conferencia. Sí, 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 ya terminamos, Ciro, ya de hecho estoy a punto de irme a pausa y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. En el caso de las gubernaturas, ¿a qué hora se dará a conocer el conteo rápido? Mira, en cuanto lo tengamos, puede ser a las 10, a las 9 de la noche, a las 10. Acuérdate que buena parte de las gubernaturas están en el uso horario del centro, pero hay unas como las dos Baja California, Nora y Sinaloa, que como incluso Nayarit, que como tienen un uso horario más occidental, una o dos horas después, pues seguramente eso se va a dar a conocer más tarde, pero porque la votación allá acaba más tarde que en el centro de la República. Pero apenas se vayan teniendo, yo te diría que los primeros saldrán antes de las 10 de la noche. Muy bien, Ciro, pues gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Buen día. No, gracias a ti, un gusto como siempre. Gracias, gracias Ciro Murallanes, consejero electoral del INE.